Saludos galera, como estamos? Vlog 256 EBI Bueno galera, estoy aquí ya en las afueritas en el parqueo del Teatro Fedenador Hoy es el Ibáñez Bros Invitational Torneo de Submission Only Con los 16 mejores participantes O mejor los Jiu Jitsueros del Ecuador Hasta 75 kilos 15 ecuatorianos y un brasileño que representa Alianza Satori, la Academia de Manta Van a estar compitiendo por el premio de 2000 dólares Y el cinturón Acuérdense que para ganar los 2000 dólares Estos guerreros tienen que finalizar todas sus luchas Es el mismo formato, idéntico del Eddie Bravo Invitational Así que bueno, ahora vamos adentro y vamos a ver esas guerras La verdad es que el DJ plays Pero despite the lineage, I will never be closed-minded Refuse to see beyond the lines, you go blind Rocka travels a tenth planet, I flow free I'm welcome on many mats, gi to no gi Though my branch traces roots to the original tree Roots sprouted from the original seed Water with blood, sweat and chin, spotlight with sunlight That tree became a forest by my Trudeau done right Then hoists dominated them all in one night And Hicks on hasn't been beating in one fight Flow with the gold, hit a hero and I like know That to continue to win, we must continue to grow Let's go We did it mama, we did it We did it for the love of the game We did it mama, we did it I did it for I did it for Yeah, yeah, yeah Los van a ir llamando en función al pool Por ejemplo, cachorro Entonces sale cachorro y se para Negrura, va saliendo uno a uno Y se ponen en línea Chicos, les deseo lo mejor Que Dios los bendiga mucho Debe un buen show No es solo para ustedes Para todas esas personas que invirtió su dinero en verlos En apoyarlos Y eso se trata Dar un buen show Ir a buscar esa realización Y a llevarse esas dos lucas Si no me las llevo yo Así que, pila Así mismo el combate de CJJ Chicos, ya saben Dentro del profesionalismo siempre Un buen show Y que gane el mejor, chicos Gracias por estar aquí Profesores, gracias Esto es gracias a todos ustedes Sin ustedes esto no se puede hacer ¿Ok? Y esto es un evento Para que sea una plataforma Una ventana Para algún día tener un verdadero EBI O para que algún día nos llamen allá Ahí Entonces, esto es para ustedes, chicos El fondo de mi corazón Les deseo el mayor de los éxitos Y vamos arriba, ¿ok? 15 minutos más para las luchas Totalmente vendida la boletería Buen show Se van a ir a unas guerras mal, malditas Señores, bienvenidos al EBI El primer evento avalado por la Liso De grappling En el Ecuador Gracias al maestro Eddie Bravo Buenas noches, Guayaquil ¡Sean todos ustedes bienvenidos a la primera edición En Ibañez Bros. Invitational 2018 Desde el Teatro Federador al norte de Guayaquil Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Por formar parte de la historia De Jiu Jitsu Por formar parte de la historia De este deporte Muchas gracias a los camerinos Nos quedamos con el primer combate de la noche Representando a templar el Guayaquil ¡Carlos Pérez! A mi izquierda En representación de Alianz Centro Gustavo Castillo Biam! Buen día León Lucha Lucham Gustavo Gustavo Precioso Biam! 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 C dunk! Biam! ¡Suscríbete! 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 Otra amiga yo que tengo, lo que no se muestra Lucha Bueno aparentemente Chuleta se lesionó y no se presentó hoy Así que automáticamente Ale Mayorga pasó a la siguiente ronda Hasta ahorita los combates muy muy buenos Se vienen Leonidas con Leonidas Villagrán contra el profesor Gustavo Castillo Primera pelea de los cuartos Lucha ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡María Galera! Aquí estamos con Julio Molina, uno de los organizadores del EBI y el gerente de Cage Fight Shop. Buenas, muchas gracias, siempre gracias a la prensa que nos cubre, nos da la difusión y todo. Bueno, un evento más, de más de 10 años haciendo eventos de MMA y de Jiu Jitsu de este tipo, o sea, es tipo show, que es más que lo que hacemos, ¿no? Y espero lo disfruten, esta es la primera edición de los EBI en conjunto con mis hermanos Ibáñez. El evento está avalado por la ISO, estamos en los ojos del maestro Eddie Bravo, un evento que está trascendiendo, lo pasan por UFC Pass, ojalá que en la segunda edición podamos tenerlo en UFC Pass el nuestro, ¿sí? Entonces, a este nivel, señores, disfrútenlo, asistan, es lo que yo pido para poder hacer más eventos y poderles subir las bolsas a los criadores. Listo, Chavis, una preguntita, ¿de todas las luchas cuál es lo que a usted más le interesa ver? Todas están buenas, todas, no tengo pronóstico. Ah, bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Es tiempo para la lucha, señores, aquí en la ciudad de Guadalquín, por mil dólares y un tropeo, el juego que tendremos en esta noche, la manera SP y el a FGA por muchos. A mi izquierda, Gentanera de JULIPTSO, ORIEL PLA fino a la 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡10! ¡Acomódate, Leo! ¡Acomódate, Leo! ¡Acomódate, sube, Leo! Lucha con la perna izquierda, Ale. Con la perna izquierda por abajo del pinto de él. ¡Acomódate, Leo! Vamos a pasar, Leo, cuando vos la andes, Flores. ¡Esa, Leo, esa, esa, esa! La que quiere, güey. ¡Pero! 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 Cuida, López. Llego. Llego, Llego. Llego, Llego. Irúk. Cuidado Irúk. Cuidado bien. Cuidado bien, Llego. Cuidado bien. Llego. Viene a hoy y en el duro campeón de milones ocho, alegando la guerra. Iváñez Bros Invitational, un evento que estuvo muy 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 bacán, la verdad es que la organización me parece que estuvo muy bien, un lugar muy muy bacancísimo, como que literalmente para que sea un show de arte suave que bueno también fue full contacto, full agresividad, buen Jiu Jitsu, muy bacán, que eran unas luchas muy 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 del hijo de puta a la plena, para que no lo puede decir de otra forma. Alema Jorga, man, a mí sinceramente me sorprendió que Bestia fue súper afilado, fue hacer lo que el manga me parece que lo ha venido dirileando, se ve que lo vino dirileando. Pero bueno, de todo eso voy a hablar en el video de mañana, mañana voy a hacer un recap con mis opiniones sobre el evento, sobre las luchas, un poquito explicarles qué fue lo que pasó cronológicamente. Este es simplemente un blog para que compartirles lo que fue mi vivencia en el evento y un poquito que ustedes lo puedan vivir también. Así que espero que les guste, Pilas no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartirlo y dejarme sus comentarios, qué les parece, lo que se ve, la puesta en escena del evento como tal, las luchas. Dejé tres luchas, pude subir tres luchas completas, prácticamente completas. Chequenlas ahí en el canal, voy a por ahí dejarles los links, no sé, en algún lado búsquenlo. Chequenla en el canal, Pilas no se olviden de suscribirse, no se olviden de chequear los links también, Patreon y todas esas.